Necesitaba me iría a hacer un poco de fierro, pero con tranquilidad y lo invité a entrenar conmigo. Más allá de que él juegue en River y yo en Boca, hay una amistad grande. ¿Cuál ha sido el mejor jugador que ha tenido como rival? Maradona. Sin duda, lejos. Como es hoy para mí Messi en esta generación. Pero con el que se ha enfrentado con Maradona, ¿no? Me ha enfrentado con Maradona. Ganar sin haber ganado es decir que vos diste todo y fue lo que yo intenté hacer en mi carrera. Pero por ahí, ¿viste? Me crucé con el Maradona del 86. De hecho, me crucé en octavo de final del Mundial de México y era insoportable, ¿viste? No lo parabas en tu edad. ¿Qué es que hacemos con el Chico de Maradona? Mucho marcado. Yo digo que a los grandes como eso no se los puede marcar. Son inmarcables. Son inmarcables.